Amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, en este momento nos encontramos en la Plaza de la Reforma, cuyo lugar tiene como recuerdo el pasado 9 de noviembre una manifestación feminista que fue reprimida a golpes y a balazos. Este lugar debe ser público y abierto a la ciudadanía, pero lamentablemente se encuentra cerrado desde hace meses. Se ha convertido en un pizarrón en donde podemos encontrar denuncias tanto en el suelo como en los muros. Seguramente si usted va a ver ahorita las denuncias, no lo va a creer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Miguel Luna. Nos vemos en una próxima emisión.